Se quema, se quema, se quema, se quema la casa y no es un juego, son los precios calientes de la última liquidación de Discount King Furniture. Se acerca el final, tienes que venir antes de que cerremos las puertas. Mesa inteligente, cabe donde quiera, cuatro bancos color caoba y cerámica, precio regular, 500 dólares, ahora te la llevas por solo 299. Completo juego de cuarto, de nueve piezas, color espacial, antes 2,499, ahora te lo vas a llevar por solo 1,199. Gabeteros de noche, increíble, antes 200 dólares, ahora solo 49 dólares. Y gabeteros grandes, precio regular, 300 dólares, ahora te lo llevas por solo 99 dólares. Todos en madera sólida, juego de comedor, comodísimo, cuatro sillas, antes 329, ahora solo 149. 1-9 Foreign Road, esquina Girón, 718-483-9516, 2510 Valentine Avenue, casi esquina Foreign Road, 718-220-1060. ¡Gracias! ¡Gracias!